Para hablar de los refuerzos y esta cara, no, apellido nuevo que surgió en el día de hoy, en la tarde de hoy, está Julián Buccolini. ¿Qué tal, Leo? Otra vez te saludo, así que... ¿Buccolini es italiano o es Buccolini es ruso? Italiano. Italiano. Sí. O sea, es Buccolini. Claro. Lo estoy diciendo mal. Buccolini es. Porque es con dos C. Con Bucco. Buccolini. Los dos apellidos italianos tengo. ¿Bucco y Lini? No. Buccolini, Lombardelli. Lombardelli. ¿Usted es Tana Marrete como el Tano o...? ¿Como qué Tano? El que trabaja acá en... No, no sé, Tana Vela es Amarrete. No, no, lo dijo usted. No, vos nombraste Tana Vela, yo te hablo del Tano que trabaja en... Cabello y en el canal. No, no, no lo conozco el Tano de aquí. ¿Es Amarrete? ¿Este es turco? Yo soy turco. ¡Turco, compras barato! No, eso es otro. Eso no es otro. Turcos somos, te vendemos cualquier cosa. Eso somos los turcos. Sí, eso es verdad. No compran nada, venden. No, vendemos, vendemos. Bueno, decía un nuevo nombre y apellido que salió en las últimas horas, estamos hablando del defensor marcador central, Ángel Alonso. Bueno, no sé por qué se ríe el titicantero. No, no, pasó algo atrás. Debo haber visto cada uno en la liga titicantero, tampoco se venga a reír, ¿no? Pasó algo atrás. Bueno, Ángel Alonso, defensor central, puede también jugar como lateral, 28 años, paraguayo. ¿Cuántos años, perdón? 28. Te juro que pensé, cuando dijeron Ángel Alonso, juega en comunicaciones. Actualmente sí. Pensé que era juvenil. Salió de Libertad de Paraguay. Jugó en Nacional. Jugó en Nacional también. Y su paso por Argentina fue comunicaciones, Olimpo y nuevamente comunicación. Enfoque, no, por favor, porque esto realmente no se... Jugó en Los Andes, tengo acá. Fíjese, me parece que no jugó en Los Andes. Acá dice que... Estaba a punto de cerrar y no... ¿Tiene 28 o qué? Entra a la segunda página, a la segunda. ¿0 a 0? Categoría 85. Bueno, pegamos imágenes, nos metemos en imágenes... Pero no tenemos imágenes de él. No, no. Hay igual, yo vi imágenes. Hay igual, hay igual. Ángel Alonso, Fali de Jesús, dices. Sí. No, no, tiene cosas interesantes. ¿Qué de Fali de Jesús? No sé. Pero yo vi los videos. Yo vi los videos de Ronald Quintero. Y lo de Mazzacot, y lo de tantos otros que podemos... De los dos lugares, de los dos, de los dos clubes de Santa Fe. No, pero lo vi, cosas interesantes tiene. Fíjese, mañana lo vamos a poner al aire. Yo lo entiendo. No va a venir. Vamos a ver imágenes. No va a venir, Ángel Alonso. Si viene, el día que pisa Santa Fe, yo te lo siento acá. Viene acá, viene acá. Y los quiero ver a todos estos, ¿eh? No, viene acá. Menos a Fabi que no se está riendo. 1,82. 76 kilos. Puedes jugar como lateral también. Pesado, ¿no? Categoría de pesado. ¿Sí? Medio pesado. Bueno, imágenes, imágenes de... Bueno, continuamos con la historia de Nico Brunas. Hoy Nico Brunas, Brunas todavía de vacaciones. Digo Brunas porque están los dos, Brunas. Están los tres, ¿no? Están los tres. Los dos, los dos. Están de vacaciones. Y en estos momentos, muy bien, Misael. Así me gusta. Tendría que haber venido antes, Reto. Antes. Decía, Nicolás Brunas todavía de vacaciones. Y esperando a los dirigentes de Unión la confirmación de su continuidad o no en la institución de la avenida. Todavía no confirmó el futbolista. No aceptó ni despreció la... Ni despreció la propuesta. Que le hizo la dirigencia roja y blanca. Así que vamos a estar atentos a qué es lo que sucede. Matías Castro, Leo. Sí. Se enfrentó a la situación de Mati. Está en Uruguay. Pero sigue. Todavía no se volvió a no comunicar. En estos momentos, se estaría pensando en que en las próximas horas... En que en las próximas horas... ¿Jugó en la selección paraguaya o yo estoy...? ¿O es otro este Ángel Alonso? Discúlpeme, ¿eh? Si es otro, fue el video que yo vi. Porque acá estoy viendo... Adelante, adelante. Paraguay o Uruguay, ¿eh? Ahora, no sé si es seleccionado. Y sub 20 debe ser. Puede ser un sub 17. Puede ser. Puede ser. No debe ser un nombre muy difícil. A lo mejor hay 10, 12 Ángel Alonso. Sí, no, el tema es que estamos... Estoy viendo un video que no es blanco y negro de casualidad. Entonces no es. Bueno, decía... Pero es selección, ¿eh? Es selección de Paraguay con... Decía... Matías Castro... Sí. En estos momentos está esperando una nueva comunicación su representante con los dirigentes de Unión. El futbolista, tengo entendido que recibió hace algunos días una propuesta muy importante de un club mexicano. Lo está estudiando. Además... Además... El fútbol chileno y un equipo de primera división del fútbol de Argentina son los que andan atrás de Castro. Bueno. Tengo entendido que Madelon lo quiere, así que en las próximas horas seguramente se estarán volviendo a comunicar con el jugador. Jugó en el seleccionado paraguayo. Yo sigo enganchado. Está enloquecido. No, sigo enganchado porque en realidad cuando... Hoy escuché que decían comunicaciones. Yo pensé, es un juvenil. Ese es el padre. No, estos son otros. Estos son otros. Me mandaron... Un link te lleva otro en internet. Ah. Acá está Rafael. No. Este no. Bueno, pero en al menos uno de los videos muestra a un Ángel Alonso que jugó en el seleccionado paraguayo. Seleccionado paraguayo. Usted lo desprestigia, yo no. No, yo no lo desprestigio. Digo que es raro que un jugador de 28 años de comunicaciones sea del interés. Pero bueno, como hoy está el fútbol... Tengo entendido, Leo, que una persona del cuerpo técnico lo conoce al futbolista. Ernesto Cantero. Yo cuando hago algo similar a eso... Alguien lo tome aquí, lo tome. Lo echamos del estudio. Tiene razón. A Julián Boccolini lo hemos echado del estudio. Picone cuando termine de mandar mensajitos lo enfoca al cantero que está ahí. Enfoquela, por favor. Está mandando un mensajito. No, cuando nuestro camarógrafo tenga ganas de trabajar. Yo hago algo similar a esto y usted me ha echado, pero con palos me ha tirado de aquí. No tengo nada para tirarle. Además, Ernesto Cantero es un tipo grandote. Está tentado, se ve. Yo no puedo creer. Acá tomó la guitarra. Bueno. ¿Qué más? Carlos Bueno. Sí. Es otro de los jugadores que hace unos días estamos... ¿En serio? Estamos diciendo que suena por el lado de la avenida. ¿Qué pasa? Le pido, por favor, que la corte. Yo no hice nada ahora. No hice nada ahora. ¿Qué hice? No hay imágenes para ver. No, vamos, vamos. Siga. Bueno, Carlos Bueno. Está en Uruguay. Sí. Está en Uruguay esperando una nueva comunicación de Unión para cerrar su vinculación con el Tatengui. ¿Eh? Hablando en serio... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pensando y sabiendo lo que era el contrato de Carlos Bueno en Mediano de Córdoba. Sí. Hoy Unión le ofrece seguramente mucho menos. ¿Se cierra o no se cierra? Yo voy a esperar. Bueno, esperemos todo entonces. ¿Algo más? Otro delantero es el Kuki Márquez que sigue. Sigue. En intenciones. Y aquí en Santa Fe hay varios jugadores ex Unión entrenando en el CAR a cargo del profesor Facundo Calderón. ¿Sí? Entre ellos Roberto Bation. Sí. Fausto Montero. Ajá. Alexis Fernández. Ajá. Encartemos la posibilidad de que haya un nuevo sondeo por un conocido defensor que tuvo un muy buen paso por Unión. Sí. Se acaba de salvar del descenso con Atlético de Rafael y debe volver a Lanús. Estoy hablando de Rodrigo Ramuspe. Sí. El futbolista en Brasil... En Lanús no quiere jugar. No quiere jugar. Y en Brasil el futbolista declaró que le encantaría volver a Lanús. Bueno, ojalá que se dé porque la verdad sería un gran refuerzo. Sí. Para Unión. Que ahora vamos a ver la zona. Zona A y zona B. La verdad uno ve las zonas... A mí me pareció... No digo más sencilla. No digo fácil. Pero creo que la de Colón tiene más complicaciones que la de Unión en cuanto a los rivales. Después habrá que ver. Arrancamos por Colón que es la zona A. Tiene Instituto de Córdoba. Candidato a ascender. Aldocibi de Mar del Plata. Gimnasio de Jujuy. Candidato a ascender. San Martín de San Juan. Candidato a ascender. Douglas Heite. Pergamino. Boca Unidos. Candidato a ascender. Guaraní Antonio Franco. Argentino y Junior. Candidato a ascender. Ferro Carril Oeste. Habrá que ver cómo se arma. Y Nueva de Chicago. En la zona Unión está Esportivo Vigilano de San Francisco. Crucero del Norte. Candidato a ascender. Patronato. Candidato a ascender. Sarmiento de Junín. Santa Marina de Tandil. Huracán. Candidato a ascender. All Boys. Candidato a ascender. Temperley. Atlético Tucumán. Candidato a ascender. Y después el último es Independiente Rivadavia. Todos dicen. Y pero es la zona que se mostró hace 15, 20 días. No. No, no, no. Hubo algunas modificaciones. Atlético Tucumán. Independiente Rivadavia. Estaba en la otra zona. No, no, no. Por eso no la mostramos aquí. Se emparejó el tema de los viajes. De los viajes. Sí. Porque en la zona A es un largo. Y Unión tiene cuatro. Unión tiene a Crucero, a Gimnasia, a Santa Marina, Atlético Tucumán y a Independiente Rivadavia. Gracias Julián. Por favor Leo. Hasta mañana. Y si no reímos, porque la verdad no hay demasiado nuevo para hablar y hay que hacerlo un poco distendido. Y ojalá que venga el paraguayo Ángel Alonso. Me mandan un mensaje. ¿Qué dice? El tema de las risas y que le encantó la camisa. La camisa, sí, muy buena. Dequila. Muy buena. De la nueva temporada. Nueva temporada. Vamos a pasar. Santiago y 25. Ah, tira el chivareli si querés. Y sí, sí. Vamos a hablar de futsal, de Liga Santa Fecina. Se comenzó a jugar en la nueva jornada. Eso la vi el otro día. Bueno, Vichadero le ganó 5 a 2 a Cap. Y lo bajó de la punta. Tiene un equipazo, Vichadero. Dos de Leonardo Leones. Dos de Daniel Escalice y uno de Adrián Pérez Lindo. Matías Palmero y Matías Oroño. Los dos goles de Acap. En tanto que Pucará goleó Atenas por 9 a 5. Sánchez en 4 oportunidades. Fue la noche de Sánchez. Tres de Estrada y dos de Martín Secundini. Tres de Casals. Uno de Pavón y uno de Bolaños para el elenco Santo Tomecino. Esta fecha que arrancó es la fecha 7. Y que tendrá partidos en la jornada de hoy. Están jugando Colón y Federación de Ajedrez. En Gimnasia Grima de Montevera. Y Colón de San Justo 22-30 jugará con Don Salvador. También en Gimnasia Grima de Montevera. Además el jueves 21-15 van a jugar Forteiro Yola. Y a las 22-30 Alianza será rival de la Universidad Nacional del Litoral. Vemos aquí lo que fue triunfo de Bildore de Villadora. El equipo de Matías Ambrosi por 5-2 ante el elenco de Acap. Que estaba prendido allí arriba en este certamen. Que en esta séptima fecha fue bajado. Perdió su primer partido en el campeonato. Tiene 18 puntos Ligue 1. 18 para Acap. Ligue 1 con un partido menos. Colón tiene 15. Villador ahora se puso con 13 unidades. Ahí nomás. Ahí cerquita. Decía de los equipos punteros. Momento de hacer un breve corte en este programa. Enseguida vamos a volver. Vamos a seguir con el rugby al corte. Y enseguida venimos con Ernesto Cantero para hablar de Liga Santa Fecina. Tengo fuerza para aguantar todo este puro amor. Tengo fuerza para aguantar todo este puro amor porque no temo decirte las cosas como son. Como un huracán por el lado fácil cuidarás mi espalda hoy. Y ya dice hay algo sobre ti que las luces. ¡Suscríbete al canal!